Se realizará el Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez, del 2 al 10 de diciembre, para cerrar las actividades culturales que se han realizado en la ciudad de Morelia, mismas que han fortalecido el turismo y puesto en alto el nombre de la ciudad. Se enfatizó la derrama económica que representa el Festival Internacional del Órgano, donde cientos de visitantes nacionales y extranjeros se dan cita para presenciar la variedad de conciertos. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dijo que podrán existir otros festivales similares, pero ninguno como el de Morelia que tiene como escenario la Catedral y uno de los órganos más antiguos de América Latina. El cardenal Alberto Suárez Inda resaltó el esfuerzo de autoridades y organizadores al realizar por 49 años de manera ininterrumpida este evento de gran envergadura, el cual ha dado a conocer al mundo entero la Catedral de Morelia, su órgano y su música sacra. El presidente del comité organizador, Juan Bosco Vega, señaló que el Festival de Órgano, que hoy en día es catalogado como el más antiguo de América, hará en esta ocasión un homenaje al maestro Alfonso Vega Núñez, el cual se realizará el 2 de diciembre con la participación del organista papal de la Basílica de San Pedro y de la Capilla Sixtina, Juan Paradel Solé y el coro de la Secretaría de Cultura. Informó los diversos conciertos que se realizarán, entre los que destacan la muestra musical del organista de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, Héctor Manuel Salcedo, el día 3 de diciembre. Un día después, la intervención de la Orquesta Sinfónica de Michoacán y la participación del organista canadiense Nicolas Fairbank en el concierto de clausura del 10 de diciembre. Por último, se realizó una invitación tanto a morelianos como a las personas de México y el mundo a que acudan a Morelia a disfrutar de la 49 edición del Festival Internacional del Órgano.